¡Hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo video de Diablo 3 en las aventuras de verle, mi nombre es Juanin En este video, básicamente lo que quiero hacer es mostrarles un par de cosas que salieron en el parche 2.1 Y que de hecho son como parte esencial del modo de aventura que fue introducido en Reaper of Souls Y es las fisuras superiores Así que voy a ir a una partida privada Para poder mostrarles esto Entre paréntesis, si ustedes están buscando clan, los chicos de Nuevo Tristan y también los chicos de Diablo 3 Chile Tienen sus propios clanes, así que es una muy buena idea Es una muy buena idea que ustedes se metan ahí porque la gente es genial Anoche de hecho alguien me preguntó así como ¡Ey Juanin, te puedo acompañar! Sí, no drama Pues de lo que va esto básicamente es de partida tener un poquito de lag De lo que va esto es... Tener en cuenta que Reaper of Souls ha sido actualizado al parche 2.1 Y eso involucra nuevas características dentro del juego Una de cuales es las fisuras superiores Y junto con eso un montón de otras recompensas Dejen de mostrarles primero las recompensas que ustedes pueden obtener Estos objetos son muy extraños Todavía me estoy acostumbrando a ellos Pero estas son gemas legendarias Y estas gemas legendarias caen en muchas partes Específicamente el favor del acaparador Cae en el... En la fisura que les mostré el otro día Que se obtiene a través de matar a un goblin ¿Cierto? Ustedes matan a un goblin Y si tienen suerte Ustedes pueden entrar al portal que deja el goblin Y meterse a la bóveda Y cuando ustedes maten al tipo final Ustedes pueden obtener esta gema Si no, ustedes pueden obtener otras gemas Como Azote del Poderoso Que nos hace obtener 20% de incremento de daño Durante 33 segundos Después de matar un grupo de elite Y que también requiere, incrementa el daño contra elites en un 15% Pero requiere rango 25 Ustedes podrán ver que esta gema legendaria En la esquina superior derecha Tiene un rango que es el rango 3 Ya les voy a explicar de que va el rango Pero nosotros necesitamos actualizar este Azote del Poderoso Para llegar hasta el nivel 25 Y activar el segundo beneficio Y también tengo Sicario Que también me ha caído en estas fisuras superiores Que incrementa el daño de las mascotas en un 15% Y también hace que las mascotas reciban 20% 25, perdón Por ciento menos de daño Esto es bastante bueno para un Santeno Entre paréntesis De la forma en que se hace esto Es bastante simple Existen dos tipos de fisuras Que ustedes pueden activar en el obelisco Nephalem Existen las fisuras Normales Las fisuras Nephalem Que ahora se hacen al colocar una piedrecita aquí Ustedes pueden hacer clic en aceptar Y eso abre una fisura Nephalem corriente Ustedes las conocen Si han jugado Reaper of Souls Esto les permite entrar en una serie de calabozos Que se van colocando cada vez más difíciles Y al matar una suficiente cantidad de enemigos Sale un jefe final Y si ustedes matan ese jefe final Ustedes obtienen muy buenas recompensas Ahora bien En el parche 2.1 de Reaper of Souls Eso cambió un poquito Porque solamente se necesita una piedra Para empezar Y junto con eso Los jefes de las fisuras También te entregan estas esferas P3 de pruebas Entonces Con esto nosotros vamos a poder Entrar a una fisura superior Entonces lo que tenemos que hacer Una vez que ustedes completen una fisura Nephalem Y obtengan esta piedra Ustedes simplemente utilizan esta piedra Aquí Y esto nos permitirá abrir una fisura Una prueba de fisura superior Y esto lo que va a permitir es Probarnos un poco Y colocarlos en una fisura superior Que sea de buen nivel para nosotros Obviamente Yo tengo algunos Iremos de equipamiento aquí Voy a tener que ver Si me sirven o no Pero los voy a ver más ratito Pero esto por eso se ve bastante genial Así que vamos a aceptar Y esto nos va a traer el reino de las pruebas Y aquí nosotros tenemos que matar La mayor cantidad de criaturas posible Son 5 oleadas de criaturas Lo ideal es que tú empieces a disparar O empieces a golpear de una vez De inmediato Y como ustedes pueden ver Son un montón de criaturas Algunas de ellas son bastante más duras que otras Y tienes un tiempo para matarlas a todas Como tú puedes ver Son bastante fáciles de matar a estas criaturas No son demasiado difíciles Pero de todas formas La cantidad va aumentando Y el daño va aumentando también A medida que van aumentando La cantidad de criaturas Y obviamente hay diferentes criaturas Que tienen diferentes habilidades Ustedes ya deberían saber eso Desde el inicio de Diablo 3 ¡Wow! Hola, 7 superada Comenzando oleada 8 Esto es una oleada un poquito más difícil Entonces Cuando nos vayamos Nosotros vayamos subiendo de De nivel aquí Porque cada oleada representa un nivel Estamos en la oleada de nivel 8 ¡Ay! Nos queda un enemigo por acá Ok Eso nos va a dar una esfera Petria Superior De cierto rango Y con eso nosotros podemos ir de nuevo al obelisco Para poder activar nuestra fisura Lo sé Orek Lo sé Entonces Una vez que ustedes obtienen su piedra De rango 5 O rango lo que sea Obviamente ustedes pueden sacar algo Mucho más grande Porque yo estoy concentrado en mostrarles Cómo funciona esto Aunque no Tengo que admitir que yo soy bastante malo para esto Pero Ustedes pueden activar su esfera Petria Superior Y eso nos va a hacer entrar A una zona Muy especial Mientras tanto Que pasan vacas por afuera Y acá ustedes podrán ver Que tenemos Una gran barra La idea de este lugar Es matar a todos los Enfiroaster Guardián De la fisura Nefalem Por lo tanto Tenemos que matar un montón de criaturas Y estas criaturas Por lo general Están adecuadas Al daño que tú puedes hacer Y a lo que tú puedes aguantar también Así que no necesariamente Es algo como excesivamente difícil Sino que son Fisuras en las cuales Tú puedes Tú puedes participar De forma bastante Rápida Ahora bien Ustedes verán que hay una barra Y esta barra Que está aquí Tiene dos tipos de indicadores El primer indicador Que nosotros Podemos notar Es que se va llenando Cada vez que nosotros Matamos esbirros Entonces Una vez que nosotros Lleguemos a 100% Va a salir el guardián De la fisura superior Y él nos va a entregar Las recompensas Lindas del día Junto con eso También Hay tiempo Para hacer esto Y ustedes pueden obtener Una bonificación Si ustedes Matan a todos los esbirros En la cantidad De tiempo Determinada Obviamente El tiempo Es fijo Pero ustedes Pueden ir aumentando El progreso Con respecto al tiempo Si ustedes matan Criaturas de elite O criaturas raras Como estas por ejemplo Que les permiten A ustedes Agarrar una cierta ventaja Con respecto a Lo que A lo que representa El tiempo Versus La cantidad de criaturas Que ustedes están matando Como ustedes pueden ver Yo ya tengo una Muy buena ventaja Con respecto al contador En general Así que Estoy bastante relajado Puedo matar criaturas fácil Pero Tengo que mantenerme Matando criaturas O si no Voy a quedarme Muy muy atrás Vamos a ver Si queda algo Por aquí También Estas Estas fisuras superiores No solamente te dan Como recompensa Íteme Sino que también Te permiten mejorar Algunas cosas De tu equipamiento Entre ellas Te permiten mejorar Una gema De la selección De gemas legendarias Que tu hayas recogido A través de tus aventuras En diablo 3 Así que Es una muy buena forma De también Buscar por ejemplo Joyas que tengan Engarses De forma que tu puedas Utilizar la mayor cantidad De gemas Legendarias posibles En las joyas Con Engarses Para poder Sacar el mayor beneficio Vamos a ver Buscar por los raros Los enemigos pequeños Son bastante buenos De matar también Pero los raros Son lo ideal Junto con eso Las fisuras superiores También se incluyen A las temporadas Y funcionan A través de un ranking Tu puedes Digamos Compararte con el resto De tu clan O el resto De tu grupo Con respecto A que tan rápido Haces Estas fisuras superiores Y Existe un ranking Para eso Y tu te puedes Ir comparando E ir haciendo competencia Con tus amigos Etc Lo cual por supuesto Siempre es Bastante retenido De hacer Porque Te permite Hacer un poquito De competencia Dentro de tu clan O dentro de tu grupo De amigos Vamos a ver si Podemos seguir Matando un poquito Más Como ustedes pueden ver Estamos en una Bastante buena ventaja Pero necesitamos seguir No podemos Quedarnos retrasados Aquí Porque la idea También es sacar Un buen puntaje Ahí tenemos Otra criatura rara Como ustedes Habrán notado También Las criaturas Aquí No botan Botín No botan Ni botín Ni oro Sin embargo Todo lo que es Botín Y todo lo que es oro Te lo va a dar Todo junto El jefe final De la fisura Así que De esa forma Se balancea un poco El tema del botín Obviamente Existe un tipo De botín asegurado De parte de los jefes Se asegura Que siempre va a salir Una legendaria De una fisura Superior Por lo menos Del jefe De la fisura superior Siempre va a salir Una Un item legendario Ahora Que item legendario Es ese Es bastante difícil De predecir Vamos a ir al piso 2 Que es ahora Un poquitito Más difícil Y Esto debería ser Bastante horroroso Para nosotros Acá hay oro raro Como les decía Recién es muy importante Matar a los elites Y eso es porque Los elites Te botan Esos sorbes Que aumentan Tu progreso En En la fisura Entonces Por ejemplo Si tú estás Como muy Muy atrasado O si quieres Ganar una Muy amplia Ventaja Con respecto Al tiempo Que tienes Que cumplir Que por lo general Son aproximadamente 20 minutos O 15 minutos Es una muy buena idea Matar a todos los enemigos Lo más rápido posible Y así poder entrar En una fisura Y matar a los enemigos Rápido Y poder también Terminar rápido Y poder Escalar En la En la clasificación De tu clan En la clasificación mundial Nunca malo matar A los enemigos Pequeños De todas formas Ok No hay nada más Por acá Así que vamos a tener Que darnos la vuelta También existen Otras recompensas Al final de la Al final de la fisura Viene una Una criatura Muy parecida A Orek Pero que es Mujer Y ella Te permite Tanto mejorar Una gema Como mejorar Me parece que te permite Mejorar un item O te da un item No me recuerdo Muy bien Cual la recompensa Pero De todas formas Al final Vamos a llegar A ese punto Para que ustedes puedan verlo Y vamos a Actualizar una gema Si es que no sale Una gema nueva Ahora Cada vez que ustedes Completan Una Una fisura Ustedes tienen Una cierta cantidad De probabilidades De que Esa De que Las actualizaciones Que ustedes hacen A las gemas Sean exitosas Por ejemplo En la fisura Anterior Que yo jugué Me dieron Tres oportunidades De mejorar Una gema Y cada oportunidad Tiene un 60% De Mejorar Una gema O no Entonces Todo depende De la suerte También Puede que Algunas veces No mejoren La gema Puede que Algunas veces Si mejoren La gema Y eso Obviamente Es bueno Porque mientras Llegas a Nivel 25 Eso te permite También Acceder Más pronto A los beneficios Completos Que te entrega La gema Como ustedes Pueden ver Matar todo Es bastante Conveniente Aquí Porque Tenemos una Muy amplia Ventaja Con respecto Al tiempo Obviamente Que como La dificultad Va aumentando A través De toda la fisura Y también La dificultad Se manifiesta En la prueba Que tu haces Todo el tema Del daño Que tu haces Con tu personaje Va a estar Escalado De forma Apropiada Cuando tu Abras una fisura Esa fisura Va a estar Hecha Y dispuesta Para que Tu Tengas un desafío Aquí Para que Todo lo que suceda Dentro de la fisura Sea un desafío Y no necesariamente Te pongas a correr Como loco Para poder Completarla Wow Esto es bastante Conveniente Ok Piso 3 De la fisura Superior Esto debería Pintar Bastante Bien Como siempre Todos esos beneficios De rapidez Son muy convenientes Mientras tu Más rápido Puedas Completar La fisura Superior Bueno De partida Es tiempo Que aprovechas En hacer después Otra fisura Superior Etcétera Pero también Te permite Escalar En el ranking Nuevamente Así que Es buena idea Ojalá Estos tipos Nos den la cantidad De gemitas Necesarias Para poder Terminar aquí No Casi 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 Ok Estamos Casi 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 Nos falta Un 2% Para poder Completar Esta fisura Así que Tenemos que Incorrar enemigos Por qué dirección Por aquí Al parecer Esto nos falta Explorar Es bastante Posible Que En algunas Ocasiones Ustedes Encuentren Esos pilones Que te dan Beneficios Y algunas Veces Esos pilones También Vienen Acompañados De Algún Tipo De Criatura Entonces También Es buena Idea Buscarlos Ok El guardián De la fisura Ha aparecido Es perdición El guardián De la fisura Como ustedes Pueden ver No es Muy fuerte Que digamos Pero es Porque está Escalado Al daño Que nosotros Podemos Hacer Así que Es realista Vamos a derrotarlo Y una vez Que lo derrotemos Tenemos Un montón De cosas Tenemos Una ballesta Legendaria Y una gema Legendaria Ojalá no sea La misma gema Legendaria Que Tenemos Tenemos Hasta Ahora Y aquí Está Urshii Y vamos A conversar Con Urshii En un Segundo Pero Primero Vamos a Ver Que gema Nos salió Aquí Hay una Amplia Variedad De gemas Obviamente Nombrarlas Todas Sería Imposible En este Video Porque Se requeriría Una larga Cantidad De Tiempo Pero Vamos A revisar El botín Tenemos Esta ballesta Legendaria Vamos A Abrirla Para Ver Sus Características Ok Curiña Bernal No nos sirve Mucho Lamentablemente Así que Las podemos Desechar Después Pero Tenemos Una Nueva Gema Legendaria Vamos A ver De Que Va Gogok De La Prestesa Nos da 50% De Probabilidad De Obtener Prestesa Y Aumentar Nuestra Velocidad De Ataque Durante Un Segundo Por Cuatro Segundos Y Se puede Acumular Hasta 15 Ves Esta Es Una Muy Buena Gema Muy Buena Gema Y Esto Quizás Es Lo Que Nosotros Vamos A Querer Empezar A Actualizar A Diferentes Rangos Utilizando A Urshie Entonces Urshie Nos va A dar Dos Tipos De Recompensas Mejorar Una Gema Que Nos Permite Elegir Una Gema De Las Que Nosotros Hemos Ganado A Traves De Todo El Juego Se Incluye También Las Que Están En Tu Banco O Si No Te Permite Mejorar Una Esfera Petrea Y Recuperar La Que Usaste Ahora Y Obtenerla En Rango 7 Que Es Un Rango 12 Puntos Más Arriba Del Que Nosotros Utilizamos Ahora Sin Embargo Esto Es Bastante Predecible Así Que Les Voy A Mostrar Mejorar Gema Para Que Ustedes Sepan De Que Va Esto Aquí Tenemos Una Selección De Su Rango Sin Embargo Como Ya Estamos En Esto Le Voy A Vamos A Tratar De Actualizar Esta O No En Realidad Bueno Ahora Es Que Lo Pienso Con Con La Prestancia Quizás Valga La Pena Así Que Vamos A Intentar Mejorarlo Oh La Mejora Falló Ok Nos Quedan Dos Chances Ok Logramos Hacerle Una Mejora Así Que Ahora Está En Rango 1 Y Eso Aumenta También Las Probabilidades Del Item Y El Segundo Intento Falló También Entonces Vamos A Tener Que Hacer Más Fisuras Superiores Para Poder Incrementar Nuestras Gemas Especialmente Las Gemas Que Nosotros Queremos Subir Estas Gemas Se Insertan En Joyas Como Por Ejemplo Cuello Y Ítems De 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 Que Tengan Engarses Así Que Probablemente Quiera Buscar Si Te Sale Suerte Y Puedes Colocarle Un Espacio A Uno De Estos Items Quizás Voy A Intentarlo Con Este Esto Es Una Buena Idea Reemplazar Amadura Por Un Engarce No Suena Mal Eso Es Un Resumen Del Que Ustedes Pueden Hacer Con Las Fisuras Superiores Si Ustedes Abandonan La Partida Ustedes Van A Poder Ver El Ranking Y Nos Vamos A Buscar El Ranking Dentro De Nuestro Clan Para Ver En Que Posición Estamos Acabamos Esta Fisura Con 4 Minutos Y 57 Segundos De Sobra Obviamente Antes Estábamos En Un Nivel Superior Osea Estamos En Un Nivel Inferior Pero Tuvimos Un Mucho Mejor Tiempo Nosotros En Nuestra En El Clan Donde Estamos No Nos Podemos Encontrar Pero El Primero Por Ejemplo De Nuestra Hermandad Es SM London Que Ha Alcanzado Nivel 42 En La Fisura Y Su Tiempo Utilizado Es De 11 Minutos Con 51 Segundos Y Nosotros Deberíamos Estar Como Muy 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 Al Final Porque Obviamente Esto Es Por Nivel Así Que Eso Hay Diferentes Tipos De Ranking Existe Bárbaro En Solitario Guerrero Divino En Solitario Cazador De Demonios Monje Santero Y Arcanista En Solitario Y También Ustedes Pueden Tener Posiciones Con Dos O Tres O Cuatro Jugadores Así Que Si Ustedes Tienen Por Ejemplo Un Equipo O Si Ustedes Tienen Amigos Con En 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 Clan Y Por Supuesto Hay Diferentes Dificultades Está También Una Tabla Para Extremo Para Los Personajes De Temporada Y Los Personajes De Temporada Extremo Y También Hay Una serie De Logros Que Nosotros Podemos Obtener A Través De Las Fisuras Así Que Es Una Muy Buena Idea Hacerlo En Fin Chicos Eso Fue Una Pequeña Demostración De Las Fisuras Superiores Espero Que Les Haya Gustado Este Video Recuerden Suscribirse Al Canal De Youtube Y Seguenos En Facebook Y Twitter Y Como Siempre Que Estén Muy Bien Un Abracina A Todos Y Show